Su servidor, quien le habla, el Dr. Javier Palacio Celorio, de la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Roe, pastor de la Quejilá, Congregación Janave Shalom, Gozo y Paz. Le invitamos de parte de todos aquí a consultar la página de internet www.gozoipaz.org. Usted encontrará audios, videos y apuntes, que ya, por cierto, los apuntes ya los puede usted encontrar en varios idiomas. Además, si tiene usted familiares que hablen inglés, francés, etc., puede usted ya enviarles la página para que ellos vayan aprendiendo Torah. Ya no va a haber un obstáculo para no aprender Torah. Todos aprender Torah. Que el Eterno le bendiga y le guarde. Hagámoslo pronto porque el tiempo se está acercando. Vamos a iniciar con las Parashot de Bereshit. Bereshit es lo que se ha conocido como Génesis, pero lo correcto no es Génesis, sino Bereshit, que quiere decir en el principio, empezamos con la Parashah Ahad, que quiere decir uno, uno. Dentro de Bereshit está contenida toda la historia bíblica, toda la historia de la Tanakh. Desde la creación del universo, el regreso del Mesías y el mundo restaurado. Nada más dentro de puro Bereshit, puro Génesis, por así decirlo para que se le entienda Bereshit, está el resumen de la Biblia. Desde la creación del universo, el regreso de Mashiach, Yahshua, y el mundo restaurado. Todo lo anuncia Yahweh desde antes. Vamos a Isaías 46, verso 9. Isaías 46. Verso 9 y 10. Cuando lo tengan, me dicen, omey, mis amados. Dice la Tanakh a quienes me vi en los profetas, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim y nada hay semejante a mí. El 10, que anuncio lo por venir desde el principio, Bereshit, Bereshit. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, alabado es su nombre. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. A ver, todos el 10, por favor. Omey. Baruch Hashem. Ahora, la primera letra de la Torah es Bet. 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 No se trata de que si no sabes hebreo, no sabemos todo. Yo lo estoy aprendiendo todavía. Me falta mucho. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Ei, Bao, Zayin, Et, Te, Yod. Entonces, anoten, por favor, mis amados, tal cual lo voy a dictar. La primera letra de la Torah es Bet. Bet. Es la segunda letra del alfabeto hebreo. Y en hebreo, Bet, Bet, la fonética, la letra B grande, A y T, Bet, significa casa, U, hogar, hogar. Entonces, fíjense muy bien, la primera letra de la Torah es Bet. Y Bet, quiere decir casa, U, hogar. Por lo tanto, está indicando a Hashem Yahweh que Él edifica el universo como su hogar. Como su hogar. Esto es muy importante. Estas parashot se dieron aproximadamente hace ya casi dos años. En aquel entonces, a todos, empezando por mí, a todos nos faltaba mucho saber mucho más. Todavía nos falta mucho. Pero yo siento que ahorita nos va a costar menos trabajo a todos entender bien. ¿Amén? Ahora, si la segunda letra del alfabeto hebreo es Bet, y empieza Bet, con esa letra que quiere decir casa u hogar, entonces está edificando el eterno, el universo, no la tierra, no la tierra, no la tierra, sino el universo como su hogar, aunque Él es eterno. Vamos a Isaías, Isaías 66, 1. En Isaías 66, verso 1, dice lo siguiente. Cuando lo tengan, me dicen, Omey, para que vayamos entendiendo todos. Aleluya. Yahweh dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Pues por lo tanto, es algo ridículo que el eterno quepa en una hostia. Aleluya. Si eso está declarado desde el principio en Bereshit, que Él es creador de todo, y que el hogar es el universo, entonces, por eso hemos ministrado que cuando alguien desea, en algunas, o en toda la Torah, no tenemos siquiera por qué contender con esas personas. Queremos enseñarle al pueblo cristiano. Pero si el pueblo cristiano se porta hostil con nosotros por creer en el único Elohim verdadero, mencionar su nombre verdadero, guardar el día verdadero, guardar las fiestas que el eterno demanda de su pueblo, no tiene caso contender con personas que no quieren aprender la verdad. Ahora, vamos a Matiyahu, Mateo 5, Mateo 5, verso 34. Es muy importante que tú vayas anotando bien para que después me ayudes a ministrar, no solamente los ancianos, sino toda la quejila. Matiyahu 5, Mateo 5, verso 34 y 35. Está hablando Yahshua HaMashiach. Pero yo os digo, no huiréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Yerushalayim, porque es la ciudad del gran rey. Así que no está hablando de que la casa de Yahweh será la tierra, sino el universo, el universo, el universo. Ahora, vamos a Hechos, por favor, Hechos 7, 48, Hechos 7, 48 y 49. Cuando lo tengan me dicen, Omen. Bendito es Yahshua HaMashiach. Hechos 7, 48 y 49. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra al estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra al estrado de mis pies,